Y muy contenta por esto que se está dando a nivel nacional. Entre Ríos lidera, es una de las provincias que lidera el tema de ablación. Los entrerrianos somos muy solidarios y a partir de la ley Justina es un antes y un después. Destacó, para quien no conoce el caso, que sos trasplantada bipulmonar. Así es, este año se van a cumplir 5 años del trasplante que fue realizado en Fundación Favaloro. Y desde antes del trasplante, nosotros con alguien como yo, FQ, veníamos trabajando en la concientización de la donación de órganos. Y fuimos parte también de esta ley apoyando a los padres de Justina y comprometiéndonos aún más en todo lo que respecta a la concientización. Hoy es el Día Internacional del Trasplante. Así es, se conmemora este día para agradecer a las familias donantes, a todos los equipos médicos y el avance de la ciencia con respecto a la ablación y al trasplante. Hay que seguir trabajando muchísimo, sobre todo en los colegios, donde los chicos son los que van a ir a casa a contarle a papá, mamá o a la familia nuestras historias, las historias de Justina, de Nicolás Bernard, de Antonina Coliñón. En mi caso también que puedo ir en primera persona a dar testimonio de lo que es el trasplante. Y de los equipos médicos que tenemos en la Argentina que son realmente maravillosos. Y sobre todo lo que sucede en el trasplantado después de recibir órganos, después en tu caso estuviste esperando muchísimo tiempo. Ya estabas con un último hilito de respiración, digamos, esperando tu turno y efectivamente llegó. Sí, en mi caso yo estuve dos meses en lista, pero estaba en un estado muy grave, muy crítico. Estuve inducida al coma, conectada a un pulmón artificial, pesaba 30 kilos a la hora de la cirugía. Y bueno, se trata de que el paciente llegue lo mejor posible, pero muchas veces esto no ocurre. Yo tuve mucha suerte, estuve muy acompañada y tuve la suerte también de que alguien dijo sí a la vida, que fue mi donante. Y en ese momento recordemos que no estaba la ley Justina. Muchas personas se fueron esperando y con esta ley hoy podemos darle la oportunidad del soplo de vida a muchísimas personas. La misma Justina no pudo ser trasplantada. Así es, y lo vemos ahí, ¿no? Ella no pudo recibir ese trasplante, ni siquiera tuvo un operativo. Y hoy ella es parte del soplo de vida de muchísimas personas. Gracias. 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 Gracias.